Sí, entonces como les digo La idea es construir nuestra primera intención de integral A partir de esta gráfica que pueden ver aquí Entonces aquí tenemos una función Que es la que está en negro Y pues justamente lo que queremos es saber Cuál es el área que ocupa esta región Bajo nuestra gráfica, bajo la gráfica de esta función Entonces para eso notan que dividimos el dominio de nuestra función Que es desde el punto A hasta el punto B O sea el intervalo AB Lo dividimos en un conjunto de intervalos contenidos En este intervalo AB Y pues aquí tenemos dos conjuntos de rectángulos diferentes Unos que son los azules y otros que son los rojos Y justamente los rectángulos azules son tales Que la altura de estos rectángulos coincide con el valor mínimo de la función En este subintervalo Y eso para cada uno de los rectángulos azules Y pues para el caso de los rectángulos rojos ocurre lo contrario En este caso la altura del rectángulo coincide Con el valor máximo de la función en ese subintervalo Ahorita haremos aclaraciones sobre eso del valor máximo y el valor mínimo Pero bueno, básicamente esa es la idea Entonces si se dan cuenta Para poder definir la integral Pues necesitamos definir primero varios conceptos Que nos van a ser de utilidad El primero de ellos es como vamos a llamar Esta subdivisión de nuestro dominio En diferentes subintervalos Y pues vamos a empezar con eso Que va a ser nuestra primera definición Del curso Entonces La primera definición Si sea un intervalo De los números reales Y tenemos un conjunto de puntos 0, x1, xn Que es un subconjunto de nuestro intervalo Decimos que este conjunto Es una partición Una partición del intervalo De a a b Y satisface lo siguiente El primer punto De nuestra partición Debe ser igual al extremo del intervalo En este caso que dice a Y debe haber una relación de orden Entre los elementos de la partición Y el último elemento de mi partición Tiene que ser igual a b Estas notas se las voy a mandar En el grupo de whatsapp Cuando terminemos la clase Ok Entonces Dos hechos importantes Aquí Para anotar Sobre esta definición De partición Es que Los extremos De los intervalos Perdón Los extremos O el primer y último punto De nuestra partición Coinciden con los extremos Del dominio de la función Y en este caso Pues es a b Y así es como se maneja usualmente Después Otro punto importante Es que Vamos a empezar A numerar Los índices De los elementos De la partición Desde cero Para que Los elementos De la partición O el índice Del último elemento De la partición Sea igual A la cantidad De subintervalos Que voy a obtener Usando dicha partición Ok Bueno Usualmente Para denotar una partición Vamos a Vamos a usar p Entonces Notación P es La partición Ok Y bueno Dos observaciones Sobre Las particiones Primero Tenemos que Vamos a tener Un caso Especial De particiones Que es Que si P divide Al intervalo En N Subintervalos Iguales Decimos La partición Es homogénea Ok Entonces Pues básicamente Es Es decir Que al tomar N subintervalos Iguales Nuestra partición Se va a considerar Homogénea Y una segunda Observación Es que Pues Para cada Función Y Para cada Intervalo O dominio De esta función Podemos definir Un montón De particiones En realidad Podemos definir Infinitas particiones Y pues Por facilidad Vamos a Usar Vamos a Llamarle De alguna forma Al conjunto De todas las particiones Entonces Al conjunto De todas Las particiones Del intervalo Lo denotamos Una P Rara Así decirlo Esta O sea Mi conjunto De particiones Sobre el intervalo AB Bueno ¿Hay alguna duda Hasta aquí Del concepto De partición Y Las observaciones? Justo nota Que Que el conjunto De puntos Este conjunto De puntos X0 X1 Etc Esta XN Es un subconjunto Del intervalo AB Lo que esto significa Es que Ese conjunto De puntos Son puntos O sea Son valores Son números Reales Entonces Esos como tal Nos representan A los intervalos O sea Una partición No es un conjunto De intervalos Una partición Es un conjunto De puntos De los cuales Nosotros podemos Definir subintervalos Entonces Justamente Aquí en la figura El conjunto De puntos Para esta figura Es X0 X1 X2 X3 X4 Y entonces Mis intervalos Van a ser El primero va a ser De X0 A X1 Ese es un intervalo El segundo intervalo Es de X1 A X2 El intervalo Es de X2 A X3 Y así Si tenemos N subintervalos Pues así Los vamos a ir Definiendo Creo que sigue Ángel Justo vamos a llegar a eso O sea Hace rato En la explicación De intuición Dije mínimo Y máximo Solo para Dar como una idea Pero ahorita Justo vamos a llegar a eso De por qué es necesario Que sean el ínfimo Y el supremo Y no el mínimo Y el máximo Muy bien Ana Adelante Ah Justo O sea Nota que El El último elemento De la partición Siempre tiene que ser igual Al extremo Del dominio Ok Entonces En realidad No tiene nada que ver Con cómo es la gráfica De la función Sino más bien Cómo es el dominio De la función O sea Justo lo que buscamos Es poder O sea Dividir todo el intervalo AB En un conjunto De subintervalos Entonces El que yo Haya definido El último elemento Como B No es por la función Sino por el dominio De la función Pero bueno Pero bueno Eso ahorita lo vamos a ver En O sea Todavía no he mencionado Ni una función Ni nada Pero justamente O sea Checa que el extremo Del intervalo Sobre el que se define La partición Es B Justo tenemos El O sea Queremos hacer Una partición Del intervalo AB Entonces Los extremos De ese intervalo Pues son A y B Y por tanto La El primer elemento De mi partición Tiene que ser A Que llamo X0 Y el último Tiene que ser B Que llamo XN Y luego Justamente Sobre lo de la partición Vacía Que pregunta Edel No existe Como tal Una partición O sea Si puedes definirla En realidad Porque pues al final El conjunto vacío Es un subconjunto De A y B Pero pues justo Checa que no va a cumplir Esta condición De que Tenga al menos Dos elementos O que sean los extremos Que sean iguales A y A B O sea Quizá Si tomas Una definición Extraña De partición Podrías llegar A decir Que el vacío O tener una partición Vacía Pero en realidad No sería útil Para Para ninguna Construcción De nada De la integral Al menos Y pues justo Es a condición De que los extremos O sea El primer y el último Elementos De la partición Sean Iguales A los extremos Del intervalo Pues se limita Un poco En ese sentido Porque al menos Tienen que estar Los extremos Del intervalo Después Sigue Alma Me parece Ahorita Para la construcción Que vamos a hacer Si Para definir La partición Si Pero ya más adelante Podemos definir La integral Sobre intervalos Abiertos Pero al menos Ahorita Para definir Una partición Si vamos a pedir Que sean cerrados Los intervalos Después Y David Adelante ¿A qué te refieres Con horizontales? Se podría Hacer Si quieres Construir Un concepto De integral Sobre eso Pero en realidad Lo más sencillo Es hacerlo Sobre Es que justo Piensa Que lo que Queremos Nosotros Es encontrar El área Debajo De la curva Debajo De F Entonces Si yo Construyera Una partición De este lado Pues checa Que por ejemplo Contaría Solo esta área De aquí ¿No? Esta área De aquí Digamos Que pues No tiene sentido Para hacer el área De la curva Porque pues Me estaría perdiendo De todo esto Y esto Por ejemplo ¿No? O sea Si lo considerara Como un Como tratar De sacar El área De este cuadrito Digamos De esta De esta función O algo así No sé si me explico Así se podría hacer Pero Pero no es como Útil Si justamente Exacto Pues en realidad No lleva Ninguna restricción Porque lo que define A mi partición No son tanto Los intervalos Sino los puntos Que me dan Esos intervalos Y en realidad A la hora De construir La integral No importa Como tomes Esos subintervalos Es justo lo que Se va a ver Más adelante En el curso Pero por ahora Pueden considerar Que están abiertos O cerrados En realidad No hace mucha diferencia Para las demostraciones Que vamos a hacer hoy Los vamos a considerar Cerrados Todos los subintervalos Pero como les digo En algún punto Del curso Vamos a ver Que De cierta manera Va a ser Un poco independiente De si son abiertos O cerrados Los subintervalos Y en realidad Lo único que nos va a importar Es quiénes son los puntos Que forman esa partición Más allá de cómo Van a ser los subintervalos Ok Bueno Si no hay Alguna otra pregunta Voy a continuar Y bueno Entonces Justo retomando Este dibujo Verán que hay Dos formas De aproximar Esa área Bajo la curva Una que es usando Los cuadros O los rectángulos Que quedan por debajo De la gráfica Y otra que es usando Los rectángulos Que quedan por encima De la gráfica Y justamente Estas ideas Las vamos a aprovechar Para definir Algo que se llama Suma superior Y suma inferior Entonces Que es una forma De formalizar Esa idea De sumar cuadritos O rectángulos Entonces una nueva definición Y ahora si Vamos a empezar A trabajar con funciones Entonces como les digo Ahorita para estas Primeras definiciones Voy a utilizar Funciones Que son Positivas o cero Que no son negativas Que son no negativas Nada más para que Sea como más fácil De visualizar Sea una función Que va de A, B A Los reales positivos Unión El cero Vamos a pedir Que sea acotada Inferiormente Para este caso Que noten en realidad Que por el hecho De ser O de estar definida Para los reales positivos Unión el cero O sea Que el sudo Contradominio sea eso Pues ya nos da Inmediatamente Que va a estar acotada Inferiormente Porque pues todos Los números negativos Van a ser cota inferior De Pero bueno Esos son detallitos Que pueden luego revisar Definimos una partición Una partición de A, B Esa es el dominio De mi función Entonces la suma inferior F La partición P Es Y bueno Aquí Hay dos notaciones Usuales Para la Suma inferior La que usualmente Usa marco Es esta que estoy poniendo Primero Es la suma inferior Con una rayita abajo Y en algunos libros Lo pueden encontrar Como L De Viene del inglés Loud Es la suma inferior La de abajo Bueno Pues es la suma Desde i Igual a 1 Hasta n De mi Por xy Menos xy Menos 1 Y justamente Noten aquí Que mi Está relacionado Con esta cantidad Que veíamos acá arriba Para los demás inferiores Y como comentaba Un compañero hace rato Que no recuerdo el nombre Una disculpa Vamos a definir A mi Como el ínfimo De la función En el intervalo En cuestión Entonces aquí sí Más 1 Suma inferior Ok Entonces haber dudas Con esta definición De suma inferior Justamente Aquí estamos diciendo Que estoy tomando La suma inferior De la función F Usando la partición P Y esto es para No confundir Cuando tienes Por ejemplo Sumas inferiores Con diferentes particiones O si estás haciendo Sumas inferiores De varias funciones Con una misma partición Ah Eso solo son notaciones Esta primera Es Como la que usa Marco usualmente Y Esta de acá La pueden encontrar En libros Que es Como Que viene como De low De low Una suma inferior Pero O sea Solo son notaciones Para Si las llegan a encontrar En algún libro Para que tengan Para que no se confundan Con eso ¿Alguna otra pregunta? Ok Y bueno Pues precisamente La idea de esta De esta definición Es como formalizar Esta idea de sumar Con rectángulos Por debajo De la función Adelante Juan Sí Justamente El mínimo No lo podemos utilizar Porque no podemos asegurar Que existe Para estas funciones Ahorita voy a entrar Más en detalle De esta discusión Pero para hacer la definición Utilizamos el ínfimo De la función Que por ser La función acotada Es algo que Siempre podemos Encontrar El ínfimo Que Pues eso es algo Que se vio en cálculo 1 Pero pues recordarán Que el ínfimo Es la Es la máxima De las cotas Inferiores De un conjunto ¿No? Ajá Sí Ok Y bueno Entonces Aquí ya tenemos Como la definición De sumas inferiores Y pues como imaginarán Hay una Como Una definición Equivalente Que es para el caso De sumas superiores Entonces Una segunda definición Puede ser importante Vamos a pedir lo mismo Vamos a tener una función Que está definida En el intervalo Dispositiva Y en este caso Voy a pedir que sea Acotada Superiormente Ok Justo noten Que estas dos condiciones O sea Que sea Acotada Inferiormente Y acotada Superiormente Me garantizan En este primer caso De acotada Inferiormente Que si va a existir El ínfimo Y el hecho De que sea Acotada Superiormente Me va a asegurar Que si existe El supremo Entonces Igual Defino mi partición 0 N La partición De mi intervalo Entonces La suma superior F Con la partición P Resulta ser Igual Hay dos Dos formas De De notar Esta suma superior Primera es usando Como el equivalente De la suma inferior Pero con una rayita Arriba Y La que usan En algunos libros Es una U Es como U O Uper Como quieran llamarlo Y pues es equivalente A la definición De suma inferior Suma desde Igual a 1 Hasta n Pero en este caso Tomamos El supremo Y entonces Aquí Mi Es igual Al supremo De la función En el intervalo Alguien levantó la mano Adelante Quien haya levantado la mano No sé si ya la bajó Creo que ya la bajó Ok Entonces dudas de Para el caso De este ejemplo Que n sería 4 Porque Pues mi partición Solo tiene La partición Tiene 5 elementos Pero con eso Obtengo 4 Subintervalos Ok Eso es importante Y justo por eso Se utiliza Como primer índice 0 Para que siempre El último índice Coincida con la cantidad De subintervalos Que me va a generar Mi partición Y pues justo por eso También aquí A la hora de hacer La suma Empiezo Mi suma Desde i igual a 1 Para Supender el cuento Ok Vamos a ver Por qué no O por qué Me conviene Empezar Desde i igual a 1 Entonces Justo revisa O checa Que Si empiezo Desde i igual a 1 Mi primer elemento De la suma O mi primer término De la suma Va a ser M1 Por x1 Menos x0 Ok Si empezara Desde i igual a 0 Mi primer término De la suma Sería M sub 0 Por x0 Menos x menos 1 Pero pues x menos 1 No está definido Para la partición Entonces No Entonces por eso Se utiliza O por eso Se empieza la suma Desde 1 Adelante Jorge Leonardo O sea Para que pueda definir La suma superior Necesito que la función Sea acotada O sea Es algo que necesito Para poder decir Para tomar la suma Y pues para ver Que una función Es acotada Pues ya Ya saben Hay que encontrar Una cota superior Y demás ¿Alguna otra pregunta? Adelante Abraham Mi Justo es La suma sobre i Mi x y Es menos 1 ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ah Ah Sí, justamente Como verás Por ejemplo Este último pedacito En el último subintervalo Del ejemplo Precisamente Mi función Alcanza O tiene un ínfimo No en ninguno De los extremos Del intervalo Sino en algún punto medio Sé cuál es el valor Pero pues alcanza ahí El mínimo Entonces Sí Hay muchísimas formas De construir la integral Muchísimas Y justo una es Tomar como Los extremos De los intervalos Ok Muy bien Adelante Ángel Ah Justamente La primera definición La de suma inferior Me da exactamente El área que ocupan Estos rectángulos De aquí abajito Que son los azules Todos estos O sea Me da esta área Por así decirlo Mientras Que la suma superior Me va a dar El área que ocupan Todos los rectángulos De arriba O sea Como si los rectángulos Estuvieran completos Ok Y es precisamente Lo que decía Sí de nada Y luego pregunta Edel ¿Eso funciona Para cualquier función? Estas definiciones Funcionan Para cualquier función En realidad Noten que Una cosa importante Aquí Es que nunca En ningún momento De la definición Pido que las funciones Sean continuas O Alguna condición En particular Solamente Que sean acotadas Inferiormente O acotadas Superiormente Dependiendo De Cual de las dos Sumas Quiera usar Y en realidad En la condición De que Sean Mayores Iguales Que cero O sea No es necesaria Para hacer la definición Pero ahorita Sirve para Entender Como primero La idea Porque después Cuando tratamos Con funciones negativas Pues ya salen Algunos otros conceptos ¿No? De ¿Qué pasa si tengo Un área negativa? Cosas así Cosas raras ¿No? Que pues ahorita No vamos a A tratar Por ahora Todavía De momento Ya lo veremos Más adelante Pero si Sirve para cualquier función Que cumpla estas condiciones O sea Que sea Que esté definida En un intervalo A los reales Positivos O cero Y que esté acotada Inferiormente Esas son las únicas Dos condiciones Que debe cumplir La función ¿Alguna otra pregunta? Ah, ok Sí, sí, sí Esto no es como Que sea una función O sea Mi no No es función De x y menos X y menos 1 Sino es Una simple multiplicación Estoy multiplicando Estos dos objetos Estos dos números El ínfimo Lo multiplico Por esta diferencia Que es como La longitud del intervalo O sea Chequen Que exactamente Lo que hago Es calcular Un área de un rectángulo Como siempre Lo hemos hecho Que es multiplicar Su altura Que es mi Por la longitud De la base Que es justamente La diferencia Entre estos dos Entre los extremos Del intervalo Del subintervalo Ajá Sí, justamente O sea Piensen que esta Notación de aquí Es Esta de aquí Es precisamente Una multiplicación Una multiplicación De dos reales Ya O sea No es que sea Una función Ni nada Solo una multiplicación De dos reales ¿Alguna otra pregunta? Ok Y bueno Justamente De lo que comentamos Hace rato La idea De que O el hecho De que pidamos Que las funciones Ya sean Acotadas inferiormente O acotadas superiormente Es para que podamos Definir Apropiadamente El ínfimo Y el supremo Además Noten Que usamos El ínfimo Y el supremo En lugar del mínimo Y el máximo De la función Porque en ningún momento Pedimos que la función Se continúa Y si la función No es continua Puede no estar definida En el punto Donde Donde se encuentra El ínfimo Y pues entonces No tendría mínimo Si O sea Si tenemos una función Que no es continua No podemos asegurar Que tenga mínimo Esa función ¿Ok? ¿A todos les queda claro eso? Ajá Entonces O sea Piensen Que O sea Usamos Ínfimo Porque Si F Es discontinua El mínimo De f De x A que x Este En el intervalo Y vamos ahorita x Y Vamos a 1 como x Y No está definido Necesariamente Bueno No existe No existe Necesariamente ¿No? Y para Pensarlo O sea Piensen En una función Así Tengo esta función Que es discontinua En un punto Aquí Entonces ahí Es discontinua Mi función Que es justo Donde Uno esperaría Que alcanzara El mínimo Entonces Si mi función Es discontinua Ahí Pues no puedo Definir el mínimo Pero si puedo Definir el ínfimo Y justamente Es la Cota inferior Máxima Entre todas las cotas Inferiores O es el máximo Del conjunto De cotas inferiores ¿Ok? Adelante Uriel No O sea O sea Si puedes Pensarlo así Es que Hay una cierta Relación Entre el Entre el límite De la función En ese punto Y el supremo O sea Y de hecho Son iguales Pero no Aplica siempre En este caso Si podrías Pensarlo así Pero No siempre ¿Alguna otra pregunta? Ok Entonces Ya tenemos Tres definiciones Sabemos que es Una partición Sabemos que es Una suma superior Y sabemos que es Una suma inferior Entonces ahora Nos gustaría Saber Cómo se relacionan Las sumas inferiores Entre ellas Con las sumas superiores ¿Qué pasa si Tengo una partición Diferente? O sea De aquí De nuestra figura Uno puede Pensar que Una suma superior Va a ser siempre Mayor que una suma inferior Y esto Por el simple hecho De que las sumas superiores Siempre se pasan Por arriba de la función Mientras Que los rectángulos De las sumas inferiores Siempre están por debajo De la función O de la gráfica De la función Entonces Eso es un resultado Que nos gustaría probar Que nos gustaría Poder demostrar Que es que Las sumas superiores Sin importar Cual sea la partición Que yo dé Van a ser siempre Mayores o iguales Que las sumas inferiores Y pues justamente Ese es como Nuestro siguiente paso Que Tratar de O lo que buscamos Es Buscamos demostrar Que Si yo tomo Una suma superior De mi función F Con una partición Cualquiera Esta siempre va a ser Mayor o igual De la suma inferior De Esta misma función Y bueno Aquí P1 Y P2 Son Son Particiones Del intervalo Pero pues Antes de poder hacer eso Necesito Definir varias cosas O Hacer algunos otros Resultados Entonces Para empezar Vamos a tomar Una definición Una nueva definición Que Va a ser la definición De refinamiento De una partición Entonces Tenemos Una partición En mi conjunto De particiones En mi intervalo A B Es una partición Del intervalo Entonces Decimos B' Que también Es una partición De A B Es un refinamiento De P Si Cada punto En P Y también Punto En P' Es decir P' Está contenida En P' ¿Dudas De la definición De refinamiento De una partición Sí Exacto Exacto Sí Esa es una Observación Adelante Juan Pablo ¿Alguna otra Pregunta? Ok Sí Claro Entonces Si quieren Para entenderlo mejor Consideremos Nuestro intervalo A B Entonces Digamos que yo Tengo una partición P Que voy a poner De otro color Digamos que tengo Una partición P Que me da Estos puntos Digamos Entonces Yo quiero ver Un refinamiento De esa partición P Digamos La partición Es Entonces Quiero que P' Sea refinamiento De P Entonces Al menos P' Tiene que contener A todos los elementos Que contiene P Ok Que serían A Este punto de aquí Este otro Este otro Este otro Este otro Y Además de contener A los puntos Que están en la partición P P' Podría contener Más puntos Pero no es necesario Entonces podría tener Estos otros puntos Digamos Ya Entonces Esta partición P' Sería un refinamiento De P Sin embargo Si yo tuviera El caso En el que tengo Igual Igual A B Mi partición P Y contener A los extremos Es P Y si tuviera A una P' Y si tuviera A una P' Que contiene Que contiene Digamos A los extremos Porque eso siempre Lo tiene que contener Para hacer partición Y que contiene Este punto Contiene este otro Pero no contiene A los otros dos Y además Tiene estos otros puntos Esta partición P' No hay refinamiento Porque tiene que O sea O sea Mínimo Mi partición Refinada O mi refinamiento De partición Debe tener Los mismos puntos Que ya tenía Mi partición Original Al menos Para que se considere Refinamiento Y pues Lo que vamos a buscar O lo que nos Nos va a servir Más adelante Es que si tenga Más puntos Que Además de los que Tiene la partición P Que va a tener Los de P Más Algunos otros puntos Que nos pueden servir Para hacer Algunas cuentas O demostraciones O lo que sea Adelante Abraham Por ejemplo Si Nada más que ahí Pues entras En un poco Un conflicto De De notación A la hora De como llamas A los elementos Pero si Esa es la idea Básicamente Adelante Miguel Ángel No La partición Refinada Es un conjunto De puntos Que contiene O que es Que contiene A la partición P Como subconjunto De esta O sea P' Es Es un conjunto De puntos Más grande O igual Que la partición P ¿Alguna otra duda? Adelante Mariana Mariana No menor o igual Porque estamos Trabajando con conjuntos Sino Sino O sea Justo Esto que está aquí No P Es subconjunto De P' Pero si Esa es la idea Y ¿Alguna otra pregunta? Ok Ok Entonces Pues justo Una observación Importante Que es la que comentaba Ya hace un momento Un compañero Es que Una partición P Va a ser Refinamiento De ella misma ¿No? Sino El refinamiento De ella misma Y bueno Entonces así es como Llegamos a nuestro Primer lema Sobre todo esto Y Pues vamos a Escribirlo ¿No? Vamos a Tratar de entender ¿Qué dice el siguiente lema? Tengo un lema Que dice Sea Una función Del intervalo A Reales Aquí ya no voy a Pedir Que sea exactamente Mayor o igual que 0 La función Esto ya lo voy a hacer Para cualquier función Porque Pues Chequen que en ningún momento O sea para ninguna definición Fue como Por eso Es realmente relevante Para dar esta identidad Si Esta demostración Vale Les digo para Si es positiva Vamos a dejarlo Por lo mientras Como Lo íbamos haciendo Hasta ahora Que coincida Con lo que hemos estado Haciendo hasta ahorita Entonces pedimos Que sea esa función Y acotada Entonces aquí Cuando digo Que es acotada Estoy diciendo Que va a ser acotada Superior e inferiormente ¿Ok? Y tomamos Dos particiones P y P' Del conjunto De particiones Intervalo Tal es Que P' El refinamiento Entonces Van a cumplir Las siguientes Dos desigualdades La suma inferior De F P La partición P Es menor o igual Que la suma inferior De F Con la partición P' Y Por el otro lado La suma superior De F Con la partición P Es mayor o igual Que la suma superior De F Con la partición P' Ok Entonces vamos a Tratar de entender Que nos dice este resultado Este lema Bueno Básicamente En este primer Enunciado Lo que nos está diciendo Es que si yo tomo Un refinamiento De una partición Y utilizando Ese refinamiento Calculo La suma inferior De De mi función Voy a Obtener Un valor Mayor De la Pues si De mis sumas Inferiores Que básicamente Si Queremos ver El dibujo Podemos entender Que si yo Tomo Otro punto Aquí Sería como Mi refinamiento Y Divido ahora Esto En dos pedazos Pues Esta aproximación O Este conjunto Va a ser mayor Que Si solo hubiera Tomado esto Y pues Eso va a pasar En general Para cualquier Subintervalo Que va a ser mayor O igual La aproximación Y pues Tanto En el resultado Total Se va a ver Reflejado Como que Es Mayor o igual Y Para el caso Contrario De las sumas Superiores Lo que ocurre Es que Si yo tomo Digamos El mismo refinamiento El mismo punto Pues ahora Voy a tener Otro punto Aquí Que va a ser Mi supremo Y otro Aquí No Entonces ahora Mi suma Va a ser menor Y esto Que Si hubiera tomado Todo esto Ok Ok Perfecto Precisamente O sea Seguramente Ya notan Que hacia allá Es a donde Queremos llegar Que de alguna Forma Tomando Muchas Particiones Una zona Partición Con demasiados Puntos Vamos a poder Aproximarnos Muchísimo De la integral De tal manera Que en algún momento Vamos a Igualarla Pero bueno Eso ya es Adelantarse mucho Nuestro camino Por ahora Vamos a Justo Aquí Es muy importante Que recordemos El hecho De refinar El concepto De un refinamiento De una partición Pues es justamente Lo que nos permite Ir haciendo mejores Aproximaciones Tomar refinamientos De una partición Inicial Bueno Pues entonces Vamos a Proceder a Demostrar Este lema Ok Demostración Bueno Para hacerlo De forma sencilla Vamos a Considerar Que Mi refinamiento P' Tiene Solo Un punto Más Ok Es P Más Un punto Por ahí En medio Y pues Pues precisamente Vamos a Tomar Como Que P Es igual A Pues mi conjunto De puntos X0 Xn Y P' Va a ser Igual X0 Así Yo aquí voy a tener Xy Si no me conviene X0 Y Z Menos 1 Y Y aquí va a aparecer Mi nuevo punto Que es Y Que no tenía En mi partición Anterior Y luego Seguiría Xj Y todos los demás Ok Entonces Pues aquí claramente P' Es un refinamiento De P Porque todos los puntos De P Están continuos En P' Y además P' Tiene al punto Y Es como Mi punto Extra Es el punto De más Que tiene Mi refinamiento Bueno En particular Pues sabemos Que el extremo Va a ser X0 Y pues se tiene Que cumplir Esto ¿No? X1 X2 Y así Esto es menor Que Xj Y es 1 Eso es Tiene que ser Menor que Y Y Xj Y hasta Xn Que es Que es El otro extremo Del intervalo Y Bueno Voy a definir Entonces Dos cantidades Que me van a servir Para hacer la demostración O sea Primero es M' M' Que es El ínfimo De De X Tal que X Está En el intervalo X0 A-1 M' Y Que pues Precisamente Es el Diciendo que va a ser El ínfimo Del intervalo Que definen Estos dos puntos Y por otro lado Voy a definir M' Como el ínfimo De La función De X De X Está En el intervalo Y Coma Xj Que es El otro pedazo Que define Estos dos elementos No el intervalo Que define Estos dos elementos Y Bueno Entonces Tengo Voy a empezar Con la Desigualdad Con la primera desigualdad Que es la de Las sumas Inferiores Entonces Tengo que Ah ok Si estoy viendo No sería X sub N más 1 En P' Y justamente No Es lo que comentaba Víctor Porque precisamente El punto Que yo agrego Es Y Y Y no No lo renombro Entonces Este conjunto Tiene N más Dos puntos Y este conjunto Tiene N más 1 Gracias por Recordarme Bueno Entonces Tengo que La suma Inferior De F Con la Partición P Es igual A La suma Sobre Desde I Igual a 1 Hasta N T MI Por XI Menos XI Y me quedo fea O sea Quiero O sea Estos dos Estos dos Cantidades Estos dos Ínfimos Los defino Para poder Hacer Ahorita Una O sea A la hora De tomar Las sumas Lo que quiero Es tratar De abrir Las sumas Del refinamiento De tal forma Que pueda Fijarme Solo En Cierta Parte De la suma En ciertos Términos De la suma Y pues Precisamente Estas dos Cantidades Las defino De tal Forma Que Pues pueda Expresar Mi suma Inferior Utilizando Utilizando Las sumas Como las Definimos Antes Porque Pues justo Para poder Sacar La suma Inferior De algo Necesito Los ínfimos Y si te das Cuenta Aquí como Esta y O sea No tiene Ningún índice Como las x Pues necesito Encontrar Alguna forma De meter El ínfimo De esta De estos dos De estos dos Intervalos De este Intervalo Y de este Otro Intervalo Necesito Encontrar Alguna forma De meter El ínfimo En la suma Porque no Voy a poder Utilizar La misma Notación De M sub I Porque este Y No No lo puedo Definir Con eso O sea No No entraría En mi suma Si lo tratara De hacer así Entonces Por eso Defino Esos dos Pero bueno Ahorita se va a ver Más claro Cuando les diga Quien es la suma Superior Y la suma Inferior De F En la parte 5' Entonces Esta va a ser La suma Desde I Igual a 1 Hasta J Menos 1 Ok Es precisamente Este último Punto En el que todavía Me sirve Usar La notación Con mis Índices Pues aquí va a ser Lo mismo De siempre El ínfimo De mi Por xy Menos xy Menos 1 Y después Van a aparecer Justo estos dos Intervalos Este Y este otro Son Como los que siguen En orden Entonces aquí Tengo que sumar M' Por xy Menos 1 Perdón Perdón Y Menos xj Menos 1 Ok Luego eso M' M' Por xj M' D Luego pues El resto De los términos De los términos De los términos Igual a J más 1 Y el siguiente término Hasta el último Ahora sí D Mi Entonces estas dos Estas dos sumas Esta y esta Son las que quiero comparar Y notemos pues que Estas dos expresiones Son Exactamente Iguales O comparten los mismos términos Salvo cuando llegamos A El índice J Es donde empezamos O sea donde aquí aparecen dos términos Y aquí solo va a aparecer uno Y entonces Pues Justamente no Vamos a ver Que la suma Inferior De f Es menor Igual que la suma Inferior De f Prima Que se satisface esto Basta Mj Por Xj Menos Xj Menos 1 Que es el término De mi primera suma Que nos va a causar problemas Es Menor o igual Que M Prima Y Menos Xj Menos 1 Más Mi Prima Si todos ven Por qué basta que demuestre eso Para Poder asegurar que Mis sumas Inferiores Cumplen lo que quiero que cumplan Bueno Ok Va que va Entonces Pues ahora En realidad esto ya es como bastante Inmediato Vamos a definir Dos Unos conjuntos Que van a ser útiles para Explicar lo que queremos Este primer conjunto Son todos los valores De la función En el intervalo Xj Menos 1 Y Luego A Prima El conjunto De los valores De f De x De x Y Y Por último B Que va a ser El conjunto De los valores Solo es para Hacer más fácil La siguiente parte No tiene mucha relevancia En la demostración Podría no Hacer la definición Y hacer lo que sigue Escribiendo directamente Los conjuntos Con el Entonces De aquí notamos Que A Está contenido En B Y también A' Está contenido En B ¿Todos ven eso? ¿Sientes? Y bueno Justo de De un resultado De cálculo 1 Podemos Llegar a la conclusión De que El ínfimo De A Es el mayor Igual Que el ínfimo De B Y lo mismo Para De A' Ok Pues ya Entonces De aquí Justo recordemos Que este ínfimo De A Coincide con lo que Definimos aquí arriba Que era M' Si se dan cuenta Es el mismo conjunto Entonces Aquí tenemos que M' Es mayor o igual Que Mj Este es el ínfimo De todo el intervalo X Que va de Xj-1 A Xj Y pues lo mismo Para este otro lado M' 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 Pues ya Solo hay que sustituir O usar esto En la desigualdad Que tenía Acá arriba Y adelante Gisel en la desigualdad en la de aquí arriba en esta ok, aquí es mj por xj menos xj menos 1, menor o igual que m' sí sí ok, entonces ya no entonces tengo que mj mj por xj menos xj menos 1 es el lado izquierdo de la desigualdad que quiero demostrar esto es exactamente lo mismo que mj por xj menos y más mj por y menos xj menos 1 y por las desigualdades de arriba esto es menor o igual y m' y pues como dije hace rato que esto bastaba para demostrar la desigualdad entre las sumas inferiores desde aquí ya concluye directamente que la suma inferior de f la partición p es menor o igual que la suma de la suma inferior de f con la partición de f ok 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 no o sea justo eh la el proceso fue defino estos ínfimos que me van a servir para separar mi suma inferior con el refinamiento en cuatro pedazos en cuatro cuatro términos que son los que voy a comparar después una vez que tengo estos estos ínfimos digo digo quién es mi suma inferior con p digo quién es mi suma inferior con p' comparo estas dos expresiones esta de aquí arriba y esta de aquí abajo y veo que comparten todos los términos salvo que en esta aparece este término y en esta segunda suma aparece este otro término que son los únicos que no comparten ambas sumas no eso es lo que quiero demostrar exacto justo o sea justo lo que quiero probar es eso que les contaba ¿no? que si yo tomo un refinamiento la suma inferior va a ser mayor que la suma inferior de la partición original que no está refinada o sea justo eso es lo que quería demostrar y ese es el lema ¿no? justo se cumple eso ah exactamente justo esa es la idea o sea basta con que tenga un punto más y si se le va a caer la pila pero esperamos que aguante de aquí a que termine al menos esta demostración ya ahorita vemos entonces este ¿qué me queda? ah si justamente si como comentabas ahorita ya basta con que hagamos la demostración para el caso en el que tenemos un punto más porque si el refinamiento tiene n puntos más que que mi partición original pues puedo hacer este proceso n veces y se va a seguir cumpliendo para las n como particiones intermedias que yo vaya creando que solo tienen un punto más entonces si pues en realidad checa que yo nunca puse que fuera mayor estricto ¿no? aunque sea menor o igual o sea aunque sean iguales siempre no me importa se sigue cumpliendo exacto ajá si se podría ver como una inducción si lo quieres si, si si, si una inducción una inducción curiosa y bueno pues ya como se imaginarán aquí ya voy a dar por terminada mi demostración pero pues todavía me falta esta ¿no? pero pues ya sabrán o se imaginarán que es exactamente lo mismo solo hay que cambiar algunas algunas definiciones en particular aquí tomar los ínfimos en lugar de eso tomar los supremos y pues hacer esto pero para para supremos y demás ¿no? y pues justamente eso es algo que ustedes pueden hacer y que me gustaría que hicieran lo que intentaran hacer que es tratar de demostrar o sea demuestren la otra desigualdad ¿no? que es que la suma superior de F con P es mayor o igual la suma superior de F con su refinamiento P' intentenlo les digo que la idea es básicamente la misma que la demostración para las sumas inferiores y si se atran pues ya avísenme y vemos que onda ¿no? en principio no habría problema adelante Sebastián si si todo lo que hayan visto en cálculo 1 o sea todos los 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 resultados y demás que hayan visto en cálculo 1 ya los pueden usar en cálculo 2 como verdaderos no tienen que demostrar ninguno de esos a menos de que sean resultados que si son como muy no son muy comunes de ver en cálculo por así decirlo pero si todos los comunes o los básicos pues si los pueden usar como como verdaderos ok entonces ¿alguna otra duda de la demostración? ajá sí justamente como bien comentas nuestro objetivo original o donde comenzamos era que buscábamos demostrar esto que ajá ok de acuerdo estoy muy de acuerdo contigo pero justo ahora vamos a ver un nuevo lema eh que nos va a permitir ya demostrar como este resultado fuerte que es el que nos interesa entonces pues si vamos a ver otro lema nada más de un momento para conectar mi la tablita para que no se nos quede sin batería ahorita en esta demostración eh y ahorita regreso si quieren tomense de aquí a las 12.40 para descansar y ahorita regreso ah USB sí de aquí de aquí Gracias. 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 Bueno, vamos a continuar. No sé si tengan alguna pregunta de algún momento. En caso de que no, vamos a ver entonces el siguiente lema. Entonces, de nuevo vamos a tomar su función. La f. En R. Dada. Para poder tomar sumas superiores e inferiores. Y bueno, dada una partición P. En mi conjunto de particiones de intervalo. Vamos a tener que se satisfacen las siguientes desigualdades. M por B menos A. Es menor o igual a la suma inferior de F. Y a su vez esta es menor o igual a la suma superior de F. Y es menor o igual que M. Y bueno, pues aquí nos falta definir M, que va a ser el ínfimo de mi función evaluada en todo el intervalo. Este sería el ínfimo global de la función. Y M, como ya se imaginarán, en mayúscula. Pues es el supremo. Este lema es más fácil de demostrar, es más sencillo que el anterior. Noten que aquí la relación entre la suma inferior y la suma superior es para la misma partición. Y, por otro lado, las desigualdades de los extremos me dicen que cualquier suma inferior que yo tome va a ser mayor o igual que si yo agarro un rectángulo con base de todo el intervalo y altura, el ínfimo de toda la función. Y que cualquier suma superior que yo tome, siempre va a quedar por abajo de un rectángulo con base de todo el intervalo y altura del supremo de toda la función. Ok, entonces ¿hay alguna duda de lo que dice el lema? Queremos probar. Adelante, Naomi. Exacto, sí, justamente. Esa es la idea de la demostración. Muy bien, justo el resultado para probar, lo que vamos a usar para probar estas desigualdades de los extremos es el lema que acabamos de probar. Ahora, justamente como comentaba Naomi, es nada más tomar un refinamiento, pues ya no, por el resultado anterior ya se cumple las igualdades que tenemos. Y pues la de en medio va a salir bastante sencilla. Igual es algo muy fácil de hacer. Ok, entonces vamos a hacer la demostración. Demostración. Voy a empezar demostrando la desigualdad de en medio. Y luego las de los extremos. Entonces, definimos una partición. Vamos a hacer una partición. 0. Sn. E. Pues ya, entonces recordamos nuestras definiciones de suma inferior y suma superior. La suma inferior de F con P es igual a la suma sobre I igual a 1 hasta N. De M y. Por X y menos X y menos 1. Y la suma superior de F con la parte 7. Y la suma superior de F con la parte 7. menos x y entonces notemos que para toda y de 0 de 1 hasta n se satisface mi es menor o igual que mi ok, si a todos les queda claro eso o sea básicamente aquí estoy diciendo que el supremo siempre es mayor o igual que el ínfimo o sea para un mismo subinterval pues no tiene ah justamente estos son de cada subintervalo aunque igual también se cumpliría si fueran los de las funciones o sea los de toda la función pero en este caso estamos tomando para los subintervalos, o sea para cada subintervalo para cada x y menos 1 a x y se cumple que el ínfimo es menor o igual que el supremo de la función en ese intervalo ok y pues entonces eso implica directamente inferior df con p menor o igual que la suma superior df con p ¿los ven eso? porque el resto de la suma pues es lo mismo o sea en ambos tengo este término o sea por esta longitud de subintervalo y pues lo único que cambia es esta cantidad y si en cada término este es mayor o sea se da la relación este es mayor que este al revés m mayúscula i es mayor que m sub i para cada término pues en el resultado global se va a conservar que esto es mayor o igual precisamente por orden del producto y por muchas relaciones de orden y cosas así ahorita no podría enumerar pero bueno entienden la idea ok ya entonces ya tenemos nuestra primer desigualdad vamos a probar que es la de en medio y como comentaba su compañera hace rato pues para hacer las otras desigualdades vamos a tomar una nueva partición tomamos una partición p' que va a ser simplemente los extremos del intervalo entonces tenemos que p que es la que definimos antes o sea la primera que definimos el refinamiento de p' todos los puntos de p' que son los extremos están contenidos en p y por el elemento anterior la suma inferior de f con p' es menor o igual que la suma inferior de f con p esto implica directamente que m por menos a es menor o igual de la suma inferior de f con p ok y pues la otra desigualdad es igual ¿no? vemos que en el otro caso tenemos que la suma superior de f con p' es es menor o igual ah no claro es mayor o igual pero aquí tenemos que p es el refinamiento de la suma superior de f con p entonces m mayúscula por b menos a es igual a la suma superior de f con p todo claro hasta aquí aquí hicimos un cambio de notación un poco extraño porque aquí p es el refinamiento de p' por eso las desigualdades quedan al revés respecto al resultado del lema anterior ok ¿alguna duda de este segundo lema? bueno en caso de que no pues ahora si vamos a poder pasar por fin al resultado que queríamos probar desde el principio este por ser un resultado importante vamos a llamar el tema bueno entonces vamos a anunciar el resultado que queríamos probar sean dos particiones dos particiones de a en b y luego una función de a en b en r anotada entonces la suma inferior de f p1 menor igual que la suma superior de f p2 que es el resultado que originalmente por el que empezamos todo todos estos resultados que es lo que queríamos probar lo que comentábamos acá arriba ese es el resultado ok entonces ¿alguien tiene una idea de cómo probarlo? ok esa podría ser una opción sin embargo no podemos asegurarlo porque no sabemos quién es p1 ni quién es p2 podrían ser las dos la misma podría ser p1 refinamiento de p2 podría ser p2 refinamiento de p1 o podrían no ser ok ¿qué casos tomarían? ok y esos serían los únicos tres casos posibles bueno eso siempre ocurre independientemente de las particiones y no sería necesario pero en realidad más bien el que haría falta es cuando ninguna es refinamiento de la otra o sea noten que no siempre dos particiones van a ser tales que una sea refinamiento de otra entonces por ejemplo puedo tener ok eso suena como una buena idea ¿no? porque justamente así puedo asegurar que esa nueva partición que yo construía va a ser refinamiento de ambas si todos ven por qué sería el refinamiento de ambas ok y pues justamente usando ese hecho el que esa nueva partición que defino como la unión de las anteriores sea refinamiento pues ya puedo usar los resultados anteriores que tenía si todos lo ven si tengo que usar las voy a usar este resultado voy a usar este resultado de aquí y además voy a usar el resultado del primer lema ¿no? que son estos dos es decir verdades ah ¿y los que vamos a utilizar? sí entonces voy a entonces voy a utilizar este resultado aquí este lema y voy a utilizar este otro lema de aquí y en particular las desigualdades son los resultados que me importan y de este la de aquí y esos son los resultados esas dos desigualdades son las que me van a servir bueno entonces vamos a empezar con la demostración ok en realidad es muy sencilla la demostración justamente comenzamos existe una partición en mi conjunto de particiones AB que contiene AP1 y AP2 por ejemplo lo que comentó el compañero ¿no? la unión aquí es importante la partición unión o sea esta partición no es la única que va a contener AP1 y AP2 puedo definir cualquier refinamiento de esta partición P y esa también va a ser refinamiento de las anteriores ¿ok? ¿todos ven eso? ah o sea de hecho ni siquiera tendríamos que decirla pero pues si podemos tomar esta en particular y bueno pues justamente entonces P es refinamiento de P1 y P2 y por los lemas anteriores tenemos que la suma inferior de F con P1 es menor o igual que la suma inferior de F con P y uso el resultado del refinamiento que fue el primer lema que probamos y esta a su vez es menor o igual que la suma superior de F con P aquí utilizo el segundo lema que probamos que es que las sumas inferiores siempre son menores que las sumas superiores y pues aquí finalmente utilizo otra vez el primer lema la suma la suma la suma con el refinamiento es menor o igual que la suma superior de la partición original y pues precisamente de los extremos ya de aquí directamente encontramos la suma inferior menor o igual y la suma superior para cualquier par de particiones que yo tome es el resultado que queríamos demostrar desde un principio ok entonces dudas con la demostración de este tema que se invierten exacto o sea dependiendo de si toma suma inferior o suma superior cambia la relación con sus refinamientos y eso precisamente se relaciona con que para el caso de las sumas inferiores entre más refinada sea mi partición más me voy a ir pegando hacia la curva por abajo me voy a ir acercando a la curva eso quiere decir que va a ir aumentando el área mientras que para las sumas superiores entre más fino tome mi fina tome mi partición me voy a ir acercando por arriba a la función lo que significa que voy a ir disminuyendo el área que representan mis sumas superiores y si es eso si te refieres a cambiar esta con esta si si se puede cambiar o sea en realidad esto solo es para que coincidiera coincidiera con el resultado de lo que estaba anunciado en el teorema tengo la suma inferior con p1 y la suma superior con p2 pero en realidad no importa como las hayan tomado y de en realidad pues esa es la idea que no importa como tome las particiones sin importar que particiones sean siempre las sumas inferiores van a ser menores iguales que las sumas superiores para cualquier partición ok ¿alguna otra pregunta? y entonces pues entonces eso sería todo por la clase de hoy como les digo en un momento les mando las notas al grupo de whatsapp y pues espero que pronto esté la grabación subida